Este lunes, la Sociedad Jiu-San de China inauguró en Beijing su 12º Congreso Nacional. Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China, reconoció el trabajo realizado por la Sociedad Jiu-San de China en los últimos cinco años. Elogió la formación política de ofrecer importantes comentarios y sugerencias para la elaboración de políticas del Partido Comunista de China y el gobierno. Durante el Congreso se deberá sobre un informe de trabajo y una enmienda a los estatutos de la Sociedad Jiu-San y se elegirá al nuevo Comité Central de la Formación.